Mi querida producción, impactante. Primero, que a pesar de que ha pasado solo una semana, y lo voy a conversar con mañana en la entrevista con Jacobo García, me parece, además de impactante, repugnante, doloroso, ver cómo este país, a una semana del asesinato de un alcalde que electó, pero aquí no pasa nada, no pasa nada. El presidente, el gobierno, nada. Las autoridades, los medios, nada. O sea, es escalofriante. Y encima de eso, tenemos declaraciones como las que hace el señor Villavicencio en torno a la muerte de Intriago, mencionando que él, cuando lo denunció, porque Villavicencio lo denunció, dijo que él tenía, que Intriago tenía vínculos con el narcotráfico a través de las empresas de Norero. Intriago en su momento lo negó todo. Pero que tenían contratos, bla, 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 bla. Pero ojo con lo que va a decir a continuación. Porque la gran pregunta es, ¿cómo sabe? ¿Por qué sabe? Y la respuesta es igual de escalofriante. La policía me daba la información. Y aquí atamos un poco a lo que decía Richard Barker, ¿no? Y ¿saben qué? Es irónico, porque yo tengo algunos amigos que terminaron saliendo del país, porque la policía mismo le decía, mejor vayas. Y estaba ese temor que, y de pronto si es la propia policía la que te termina vendiendo, ¿qué podría hacer? Acuérdese que esa es la hipótesis que se maneja en el caso de Intriago, que su propia seguridad lo tiene que haber vendido cuando lo emboscan y lo matan. Entonces, puede ser. O sea, en este país no se puede descartar absolutamente nada. Pero, escuchemos. Ponga la producción, por favor, lo que dice Villavicencio en torno a cómo él da esas declaraciones. Y lo grave es, ¿qué corona o qué llegada tenía el señor Villavicencio para lograr hacerse de este tipo de investigaciones? Ese es un punto. Y eso es lo que Correa en un tweet le dice, ¿y cómo así? ¿Y por qué razón, motivo o circunstancia? Escúchame. Este domingo pasado fue asesinado cobardemente el alcalde de Manta, muy popular, Agustín Intriago. En el mes de enero, usted presentó una denuncia contra muchos políticos que estaban vinculados al narcotráfico. Usted mencionó el nombre de él. Mucha gente ha cuestionado la fortaleza de esa investigación precisamente porque él termina muerto en un ataque mafioso. La fortaleza de la investigación se basa en haber recibido información de la Policía Nacional tras el allanamiento y el apresamiento de Leandro Norero Tigua en una mansión de Riberas del Batán, una mansión de propiedad del prófugo de la justicia, Javier Jordán, vinculado a la mafia de los medicamentos con sobreprecio. Él está llevando un proceso también en Estados Unidos tratando de limpiar su imagen y que eso quede claro. Lo que hizo la Comisión de Fiscalización es recibir esa información de la Policía Nacional y transmitir esa información a la Fiscalía General del Estado. Una cosita, por favor. Que fue revelada por la propia Policía Nacional. Lo que hizo ante la Policía Nacional. A ver, una cosita. Carlos Rojas se busca curar en sano porque Jordán tiene un juicio en Estados Unidos a Villavicencio y a otros más precisamente porque él dice que lo acusan sin pruebas. Y esta es una de las cosas que siempre hemos mencionado. O sea, ¿hasta cuándo podemos seguir en esta dinámica de que te acuso sin decir, es que me dijeron la policía. A ver, ¿cómo es la cosa? Y Jordán lo tiene denunciado porque es, según Jordán, es una infamia, es una mentira. Pero el señor lo dice así, tan tranquilo. Por eso Carlos Rojas le dice, un poco para curarse en sano y no tener problemas, pero dejemos en claro que él tiene una demanda para tratar de limpiar su imagen. Claro, no le dice que es una demanda contra él. Repítalo, por favor. ...la fortaleza de esa investigación precisamente porque él termina muerto en un ataque mafioso. La fortaleza de la investigación se basa en haber recibido información de la Policía Nacional tras el allanamiento y el apresamiento de Leandro Norero Tigua en una mansión de Riberas del Batán. Una mansión de propiedad del prófugo de la justicia, Javier Jordán, vinculado a la mafia de los medicamentos con sobreprecio. ¿Quién está llevando un proceso también en Estados Unidos tratando de limpiar su imagen y que eso quede claro? Lo que hizo la Comisión de Fiscalización es recibir esa información de la Policía Nacional y transmitir esa información a la Fiscalía General del Estado. Ya. Revelar esa información que fue revelada por la propia Policía Nacional. Lo que hizo la Comisión de Fiscalización es compilar 25 casos vinculados a este señor. Leandro Norero Tigua, que aparece aquí con el ex vicepresidente Jorge Glass. Ellos tienen que explicar los vínculos del correísmo con la mafia del narcotráfico y, por supuesto, tienen que explicar cómo así se agitan las cárceles horas después del asesinato de Agustín Intriago. ¿No se le manchó la imagen a Agustín Intriago en enero con esas investigaciones? La investigación está en la Fiscalía. Los documentos fueron facilitados por la Policía Nacional a la Comisión de Fiscalización. Yo no podía... Sí, pero caemos en un tema que, por ejemplo, cuando lo mencionan ellos se escucha como bonito, ¿verdad? Pero cuando se los toca a ellos no les gusta, que es lo tan básico como no puedes o no se puede mencionar culpabilidad mientras no termina un proceso. Y se ha malinterpretado y mal utilizado en este país todo esto, que termina siendo cualquier declaración ya una forma de sentenciar a cierta persona, incluso contra el propio Villavicencio, que a veces no termina habiendo un proceso y ya se lo sentencia o se lo menciona o se lo cataloga o se lo etiqueta. Y la verdad es que en este país se ha caído, y voy a decirlo con claridad, por exageraciones de personajes como el señor, que agarran una cosa y lo tratan de explotar como si ya fuese una sentencia. Y ustedes saben que mientras aquí un juez no te determine, no eres culpable. Y aún así, porque hemos visto casos emblemáticos que deteniendo a todos los jueces del mundo termina siendo también una persecución o un tema político, que ya lo hemos visto. Entonces, sí, sí hay un remesón cuando hubo esto. Y la pregunta es si se tenía que haber mencionado o se tenía que haber callado porque estaba en investigación. Siempre va a ser el debate. Tenía que haberse mencionado, tenía que haberlo dicho o no. O no tenía que haberlo dicho porque está en investigación, porque no se sabe, porque incluso no hay nada, creo que sobre ese asunto no hay absolutamente nada, ni el proceso avanzado. Tapar la información. ¿No debió ser usted más prudente en ese caso? La información lo entregó públicamente la policía. ¿Qué prudencia se estaba entregando a los medios de comunicación? Yo lo que hice, aquí está la información de la policía. Señora fiscal, investigue. Esto es lo que tiene que investigar. Sí, pero, a ver. Sí, pero siempre hay ese afán de protagonismo, siempre hay ese afán de tratar de decir aquí tengo algo para mencionar a los correístas. Intriago no era correísta por si acaso. No sé si tal vez por eso le dice Rojas, tal vez porque a veces comparten el mismo criterio. No, pero la idea es que telecargues a los correístas, pero telecargaste a alguien que no era correísta y le terminaste haciendo daño. Ojo, no estamos diciendo que no, porque tal vez sí puede que sea verdad, pero no hay una investigación, no hay un resultado, no hay un avance, y ustedes saben cómo es esta vaina. Pueden pasar años y no sabremos. Entonces siempre está la discusión de si hay que ser prudente, si hay que realmente aguantarse el bache, o si simplemente se lanza. En este caso, ellos lo lanzan por temas políticos. Pero insisto, Intriago ni siquiera era correísta como para decirlo, voy a joder, porque es correísta. Hasta donde tengo entendido, el pana es todo menos correcto. Eso no lo quiere decir que sea malo. Al pana lo querían muchísimo en Manta. A Intriago lo querían muchísimo, por eso fue reelecto. Pero sí, sí hay un sinsabor ahí, y creo que el señor Rojas lo dice muy bien, que parece que no fue prudente al manejar este tipo de cosas. Y cuando se trata de política, hermano, hay gente que la prudencia es lo último, es lánzalo, bótalo, que se joda, allá, ¿qué me importa? Pero vas lanzando lodo con ventilador y no miden las consecuencias de lo que puede ocurrir.